Nos centramos ahora en el alcalde de Acoruña, Julio Ferreiro, de la María Atlántida, que esta mañana ha vivido un episodio curioso. Sí, Sandra, vamos a ver, por favor. Con los años que llevas en este programa, ya deberías haber aprendido a crear expectación. Te voy a enseñar cómo lo hace un maestro. Crisis política. Chillidos y lloros. Sí, amigos, prestad mucha atención al tenso momento que se vivió esta mañana, en Hoy por Hoy, de la cadena Serra. Cuando Pepa Bueno entrevistaba a Julio Ferreiro. ¿Qué es lo primero que va a hacer esta mañana? Bueno, pues primero llevar a los niños al cole y después ponernos a trabajar. Las mareas han ganado los ayuntamientos de Santiago y Ferrol y hay plataformas similares en otros lugares. ¿Cómo pueden colaborar los ayuntamientos para mejorar y abaratar la gestión, pero para mejorarla? Perdona, Pepa, que tengo aquí un pequeño follón en casa. Me parece que vamos a tener que dejar esta conversación política para atender la vida doméstica, ¿no? Tengo un pequeño accidente aquí, perdona. Alcalde, si le parece, quedamos aquí en la SER. Que no quiere, alcalde, quedamos en la SER. Atienda esa emergencia, que es prioritaria. Ya lo veis, queridos amigos, Julio Ferreiro es como Rajoy. Tiene la oposición en su propia casa. Bien, y para comentar este asunto tenemos en directo a Julio Ferreiro. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta ahora su candidatura había tenido un gran apoyo popular y buen rollo. Pero hoy hemos conocido toda la verdad. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué ocultó a los electores que en su propia casa no había conseguido pactar con sus hijos? Bueno, son más bien mis hijos los que no consiguen pactar entre sí a la hora del desayuno, ¿no? Bien, vamos entonces ya con la clave política del día. ¿Qué pasaba en esa casa mientras usted intentaba responder a las preguntas de Pepa Bueno exactamente? Bueno, pues que el pequeño le tiró encima el vaso de leche a la mayor y eso provocó ahí un conflicto que tuve que resolver lo más rápido que pude. Bien, y viendo que sus hijos son duros negociadores, ¿hasta dónde ha llegado para conseguir un pacto con alguno de ellos? ¿Ha tenido que transigir mucho? Bueno, no, mandé a uno a la esquina de pensar y ahí ya se acabó el conflicto. ¿Quién fue el perjudicado o fue una decisión arbitraria? Bueno, la tuve que tomar rápido, evidentemente, porque tenía ahí a Pepa esperando por mi contestación, pero bueno, yo creo que acerté. Estas son la primera lección, las labores de gobierno no son sencillas. Bien, nos centramos ahora en temas más intrascendentes. Como hemos mencionado antes, al arzobispado de Santiago no le ha gustado que usted y los alcaldes de Ferrol y de Santiago hayan faltado a la ofrenda del antiguo reino de Galicia al santísimo señor sacramentado. ¿Ha sido una declaración de intenciones para apoyar la laicidad del Estado español o es que su hijo no le dio permiso? Bueno, un poco de lo segundo y bastante de lo primero, ¿no? Esta era una cuestión que nosotros llevamos en el programa electoral, la defensa de la laicidad de las instituciones y por lo tanto no acudía a este tipo de actos como alcalde. Y bueno, era algo que llevábamos diciendo durante semanas y parecía que el primer día en el cargo habría que cumplir con lo que se había dicho, ¿no? Suelio Ferreiro, buenas noches. ¿Ha podido usted hablar ya con Feijó? ¿Y en ese caso cómo ha sido esa toma de contacto? Sí, esta tarde el presidente me llamó y bueno, ya me había llamado por la mañana, no habíamos podido contactar finalmente. Esta tarde sí me llamó y muy bien, muy cordial, desear la mejor de mis suertes, ponerse a la disposición del Consejo de Coruña para lo que pudiésemos necesitar. Y bueno, le he agradecido ese gesto y le he dicho que efectivamente tendríamos esos canales de comunicación abiertos en todo momento. Bien, y para terminar esta conexión relámpago, me gustaría hacerle una última pregunta que se nos ha quedado en el tintero. ¿Tiene usted miedo de que para sus hijos usted se haya convertido en casta? Yo creo que para mis hijos ya era casta antes, ¿no? La casta de los padres, muchos la hemos sufrido. Bien, pues muchísimas gracias, Julio Ferreiro. Enhorabuena, alcalde de La Coruña. Muy buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.